¡Hola a todos! Aquí les decimos hola con mi amigo el elefante Manuel. Este es el momento del viaje por el mundo de las letras. Y hoy, siendo nuestro primer día, Manuel nos va a ayudar. Muy bien, pero antes vamos a revisar un poquito ese juego que hacíamos del robot, ¿ok? Yo les voy a decir unos sonidos, ustedes los tienen que pegar y a ver si escuchan la palabra, ¿ok? Y estos son los sonidos. P, E, R, O. ¿Qué palabra escucharon ahí? ¡Perro! ¡Muy bien! Y ahora vamos a hacer al revés. Yo voy a decir la palabra y ustedes van a contar con los deditos cuántos sonidos tiene esa palabra. ¿Listos? ¿Estás listo? Muy bien. Y la palabra es... Gato. Gato. ¿Cuántos sonidos escuchamos en gato? ¿Vamos a hacerlo juntos? ¿La manito se acuerdan? G, A, T, O. ¡Gato! ¡Muy bien! Tiene cuatro sonidos. Bueno, entonces ¿estamos listos para empezar nuestro viaje? Muy bien. Empecemos. Y les voy a contar un cuento. Resulta que esta es mi amiga Manuelita. Y Manuelita nos va a contar un cuento. ¿Estás lista, Manuelita? Sí. Hola chicos, yo me llamo Manuelita. ¿Y saben qué? Un día estaba sentada sobre la mesa, comiendo con mi muñeca, estábamos comiendo una manzana. Estábamos muy contentas cuando de repente, ¡uh! Me lo comí todo y quedaron mis manos vacías. Y mis manos vacías se elevaron en el aire. ¿Saben por qué? Porque en el aire vi una mariposa muy linda que volaba arriba de la montaña. ¡Qué linda la mariposa! Dije. Como la mariposa que tengo yo aquí. Ahora, yo me pregunto. Este cuentito que nos contó Manuelita. ¿Cuál es el sonido que se repite mucho? A ver. Me parece que sí, lo voy a ayudar. Mariposa, ¿con qué empieza? Muy bien. Montaña, ¿con qué empieza? ¡Mmm! Manos, que empieza con el sonido. ¡Mmm! Muy bien. Y la otra es manzana. Muy bien. Y la otra es muñeca. Y esta es una mesa. Y esta es nuestra amiga Manuelita. Muy bien. Entonces, el sonido de hoy, de nuestra primera estación del viaje, es la M de mariposa. La M de mariposa. ¿Qué es esta? Mirenla. La M de mariposa. ¡Qué bonita, ¿no? Y yo les voy a mostrar ahora. Vamos a compartir la pantalla mía. Porque yo voy a hacer una magia. Y ustedes van a ver enseguida algo que les voy a mostrar. Fíjense ahora. ¿Están listos? Porque aparece, ¿eh? Aparece a vos magia. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh, la M! ¡Muy bien! ¿Y saben cómo se escribe la M? ¡Ah! Se escribe así la M. Empezamos por el puntito rojo. Bajamos, 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 bajamos. Tocamos el renglón. Volvemos a subir al puntito rojo. Vamos en diagonal hasta la mitad. Volvemos a subir al tope. Y bajamos hasta abajo. Y esta es la mayúscula. Y la minúscula. Empezamos por el tope. Bajamos, tocamos el renglón. Es muy importante tocar el renglón. Subimos por la misma ruta que fuimos. Hacemos una montañita. Volvemos a bajar. Tocamos el renglón. Montañita. Hasta la misma altura. Volvemos a bajar y le hacemos una colita. Bueno, ahí tenemos la M. ¡Muy bien! Y entonces, esta es la M. Acá tienen cómo escribirla. Mírenla. ¡Qué bonita! La M. Muy linda la M. Y también, lo que podemos hacer ahora es... ¡Uy! Ver esta linda ficha. ¿Ven la ficha? Bueno, esta ficha nos dice cómo suena la letra esta. Y esta letra es la M. La mayúscula y la minúscula. ¿Ven? Y es como empieza la palabra mariposa. Mariposa. Vamos a leer todos juntos, ¿qué dice acá? M. 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 Y ahora ustedes solitos. Y ahora vamos a hacer un jueguito. Ustedes me tienen que decir cuál de estos tres objetos no tiene el sonido M. ¿Empezamos? ¿Empezamos? El primero. Esta. ¿Qué es esto? Una cama. ¿Escuchamos la M en la palabra cama? A ver. Me parece que sí. Está aquí. Cama. Muy bien. Y ahora el próximo es este. ¿Qué es esto? Una manzana. Tiene la palabra manzana. ¿Tiene el sonido M? Sí. ¿Dónde? ¿Al principio? ¿En el medio o al final? Al principio, M, A, M, S, A, M, A. ¡Ay, qué larga! ¿Qué es? Y esta última, ¿qué dice acá? ¿Qué es esto? Pelota. Pelota. ¿Y en pelota se escucha la M? M, 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 O. La averiguamos. Pelota no lleva la M. Pero qué bien. Entonces, la M la vamos a escribir ahora. Yo tengo mi pizarra. La pizarra, acuérdense que siempre tenemos un renglón, como los cuadernos. El lápiz se toma como el zapito. El zapito con estos dos deditos, ¿se acuerdan? Y el zapito se apoya arriba del tronquito. Y ahí escribe. ¿Ven cómo se escribe? Bien. Entonces, para escribir la M, vamos a empezar como les mostré ahí, desde aquí arriba. Entonces, vamos a ir como un bastoncito, una curvita derechito para abajo, toque el piso, vuelvo a subir por el mismo lado. Cuando llego al tope, le hago una montañita, bajo, 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 bajo. Toco el pisito otra vez, subo, 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 montañita. Toco el pisito, colita. Y esta es la M. Muy bien. Entonces, la M es nuestra primera estación del viaje. Después vamos a aprender todas las demás. Y me parece que ya es hora de irnos, ¿no es cierto? Manuel. ¡Uy, Manuel! Se llama con M también. Bueno, Manuel. Nos vamos. Decirle chau a los chicos. Pero antes le vamos a preguntar. Manuel les pregunta. ¿Qué sonido aprendimos hoy? ¿Qué letra sonido? Sí. La M. Muy bien. Ahora les toca a ustedes trabajar en su ficha, como yo les mostré. Trabajar en su ficha y dibujar cada letrita bien prolijita, una por una, hasta que les salga divino. Y en sus casas hacer un juego. Puedo tomar una hoja en blanco, poner esta M, y aquí pegarle diferentes figuritas o imágenes que encuentren en revistas o en envoltorios, en lo que quieran. Y se hace una linda ficha, un lindo librito de Mi viaje de los sonidos. ¿Ok? Bueno, entonces, chau, chau. Hasta la próxima.